Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial de OpenToonz. En este vídeo vamos a hablar de los paneles de la interfaz de usuario. Como en casi todos los programas en los que nos iniciamos, lo primero que tenemos que entender es por lo menos empezar a movernos y conocer la interfaz de usuario. Es algo básico. Aquí OpenToonz se organiza por espacios o módulos de trabajo, lo cual cada uno de ellos está definido para un proceso de animación por separado. Es una forma más práctica de trabajar. Te pone las herramientas que necesitas para cada proceso. Estos espacios de trabajo los podemos encontrar en la parte de arriba de la izquierda. Podemos cambiarle la posición a los espacios de trabajo o cambiarle el nombre también. Veremos que casi todos los espacios de trabajo en OpenToonz se suelen organizar de la misma forma, pero lo que cambian son los paneles, que son estas cajitas de aquí. Casi todos los espacios tendrán en el centro lo que sería el visor, donde podemos ver la cámara con el dibujo que tengamos en marcha, y a su alrededor nos irán cambiando los paneles. En el espacio BASICS podemos encontrar los siguientes paneles. Podemos ver el visor, que es posible dibujar y ver imágenes al mismo tiempo, y el resultado final. Aquí tenemos para verlo con el formato de cámara, vista 3D o vista con la mesa de trabajo. Tenemos después la cinta de nivel, que es lo que nos muestra la secuencia de dibujos que pertenecen al nivel seleccionado. Una pequeña cajita con la paleta de colores, los editores de estilo. Veremos que en la parte izquierda aparecen las típicas barras que las podemos ver en cualquier tipo de programa de dibujo, y esto lo iremos viendo mejor cuando lleguemos a la parte de cómo dibujar y cómo pintar. Pero a grandes rasgos tenemos aquí la herramienta de seleccionar, la típica herramienta de pincel, de formas para poder dibujar sin el ratón, la herramienta de hacer texto, la herramienta de bote de pintura, el tipo de brocha, el borrador... Esto nos sirve para unir trazos vectoriales, el gotero para elegir los colores, el zoom y muchas más. Tenemos aquí también una planilla en la parte derecha. Al final la planilla es muy importante y nos permite organizar el contenido de nuestra escena, al mismo tiempo que la línea de tiempo. Para que te hagas una idea, por ejemplo, esto sería la primera capa que podríamos poner un personaje y aquí el fondo. Se divide en celdas y cada celda contiene un dibujo. En el espacio de trabajo de cleanup podemos ver una interfaz de usuario más enfocada a la limpieza de dibujos escaneados. Aquí básicamente veremos el visor con un panel muy grande que se llama opciones de limpieza. Aquí esto lo veremos más adelante, pero podemos escanear un dibujo hecho a mano y con este proceso hacemos una limpieza para digitalizar el dibujo. Así podemos pasar de un dibujo hecho a mano a directamente poder pintarlo con el bote de pintura, porque nos va a vectorizar el dibujo. Si nos vamos al espacio de trabajo, Drawing, veremos que esto está más enfocado a la creación de dibujos digitales. Directamente son los dibujos que están trabajados en OpenToon. Deja un amplio espacio para el diseño con las herramientas y paletas de colores. Si nos vamos al siguiente, al Timeline, ahora la vemos prácticamente vacía porque está el proyecto, la escena está vacía, pero es una interfaz cómoda para poder organizar la línea de tiempo. Aquí desaparece el resto de herramientas de dibujo para enfocarnos únicamente en esta tarea. El espacio de trabajo animación es donde más tiempo vas a estar, que para mí es una de las interfaces más divertidas. Aquí es donde nos concentramos en crear la animación 2D y por eso tenemos las herramientas enfocadas a ello. La diferencia que tenemos en este espacio de trabajo es el panel de editor de funciones. Es el editor de funciones, es un panel que antes no nos aparecía. Esta herramienta muestra la variación de las transformaciones de los objetos o efectos. Básicamente, imagínate que dibujas humo o que pones un efecto brillante o lo que sea. Aquí puedes generar la interpolación, que vaya más rápido, más lento, acelere, desacelere. Si no, vamos al siguiente espacio de trabajo, el de paleta. Este espacio o este módulo está enfocado exclusivamente para el color y la creación de paletas o estilos de colores. Es muy importante tener una buena organización en el proyecto. El espacio de trabajo Exet es un espacio que deja al lado todas las herramientas de dibujo, animación y color y se centra en enseñarnos la línea de tiempo con sus capas o niveles. Además, disponemos del editor de funciones por si necesitamos corregir algún efecto o movimiento del objeto. En el espacio de trabajo del buscador es una interfaz dedicada para centrarnos en la búsqueda de archivos entre nuestras escenas y proyectos. Este espacio de trabajo nos viene muy bien y va a ser muy útil cuando trabajamos con varios proyectos a la vez. Y por último, el espacio de trabajo Farm. Esta interfaz nos enseña un nuevo panel llamado Servidores de tareas que nos permite procesar una lista de tareas usando una granja para el procesado. Básicamente esto es para renderizar. Esta es la última pantalla que veremos cuando exportemos la escena. Pues así a grandes rasgos hemos revisado y repasado lo que serían los espacios de trabajo que vienen por defecto en el programa. Además, tú te puedes crear el tuyo personalizado y de esta manera por lo menos ya nos suena un poquito y ya sabemos movernos para empezar a hacer nuestro primer dibujo. Conforme vayamos viendo tutoriales y ya vaya utilizando las herramientas para enseñaros a animar, iréis entendiendo cómo funciona cada una, pero quería que veréis cómo está organizado el programa. Así que sin más, nos vemos a la próxima. ¡Ciao!